A seis días del proceso electoral del 28 de julio en Venezuela, tanto el Centro Cárter como el panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas sostuvieron un encuentro con el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González. El Centro Cárter cuenta con una misión técnica de carácter limitado y el panel de expertos de la ONU, importante decirlo, elaborará tan solo un informe con recomendaciones que no será de carácter público y que será entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En paralelo, el régimen ha advertido que no va a permitir la entrada de una delegación española conformada por legisladores para fungir como observadores, según un mensaje enviado desde la Embajada de Venezuela en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Senado español no habría recibido una invitación expresa para la observación de estos comicios. En dicho mensaje se especifica que si los legisladores intentan ingresar al territorio venezolano, no serán admitidos. Y en este orden de ideas, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas han anunciado que van a viajar a Venezuela el próximo 26 de julio. La comitiva estará integrada por los ex jefes de Estado Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, así como la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ella es nuestra invitada y tenemos el gusto de presentarla y saludarla. Hola, bienvenida, gracias por acompañarnos. Encantada de estar acá con ustedes, como siempre también. Gracias, Yania. A ver, ¿por qué es importante acompañar la democracia venezolana, hacer presencia este 28 de julio allí en Venezuela? Bueno, para Colombia es indiscutible, es que somos dos naciones hermanas entrañablemente e indisolublemente vinculadas desde siempre, desde nuestra libertad hace ya más de 200 años, porque tenemos una frontera extensa, porque tenemos unos desafíos comunes, pero sobre todo porque tenemos unas grandes oportunidades si estamos juntos, si progresamos juntos en democracia, en desarrollo económico, en generación de empleos, en presencia internacional de nuestras dos naciones. Y porque obviamente toda la situación de Venezuela nos ha afectado a nosotros, como también lo de Colombia que afecta a Venezuela. Es que yo he dicho siempre que la democracia de Venezuela y la paz de Colombia son dos caras de una misma moneda. Nosotros necesitamos estar juntos para lograr tener una estrategia compartida contra el narcotráfico, contra tanta violencia en la frontera de Colombia y Venezuela. Y por esa razón, una mejor democracia y una mayor estabilidad en los dos países es fundamental para que tengamos paz y progreso en ambas naciones. Como fundamental es, por ejemplo, doctora Marta Lucía, entender que una cosa es acompañamiento y otra distinta intromisión. No hay que confundir. No, es que yo creo que acompañar es justamente, como dice Dania, expresar solidaridad, respaldo y siempre dentro del más absoluto respeto por la autonomía del pueblo venezolano para la decisión que bien tengan los ciudadanos venezolanos a tomar en las elecciones del próximo 28 de julio. Y esa decisión soberana al pueblo venezolano hay que acatarla. Pero obviamente tiene que ser una decisión transparente, una decisión que tenga realmente todas las garantías y por esa razón siempre es importante en estas democracias nuestras que haya un acompañamiento de la comunidad internacional, aquellos países que han tenido siempre con los nuestros cooperación, que nos han brindado su respaldo en muchos foros internacionales. Para nosotros, por ejemplo, la elección pasada en Colombia hace dos años es la primera vez que había un candidato de izquierda con tantas posibilidades y lo que hicimos nosotros fue abrir el país a toda la participación de esa comunidad internacional a la que le interesa el progreso de Colombia, Colombia, el desarrollo de Colombia, el bienestar de los colombianos. Entre más transparencia y más acompañamiento haya, tanto mejor. Primero, para que no haya dudas sobre la libertad con la cual los ciudadanos votan en una elección tan reñida, en una elección que tiene obviamente tantos antecedentes de dificultades. Y en segundo lugar, para que esa comunidad internacional obviamente siga orinando respaldo y acompañamiento y cooperación internacional en el futuro. Es que los desafíos que tendrá Venezuela después de esta elección son enormes en materia de inversión, de progreso, de recuperación de buena parte de esa infraestructura que está tan deteriorada. Para Colombia era igual hace dos años saber que si había un gobierno de izquierda, continuáramos garantizando la cooperación internacional de países que tenían más cercanía con el presidente actual, pero también de los países que tradicionalmente hayan sido cooperantes de Colombia. Por eso pienso que la cooperación tiene que ser abierta, tiene que ser espontánea, tiene que ser generosa y tiene que ser respetuosa de esa decisión libre, soberana y ojalá masiva del pueblo venezolano. Lo que uno ve en la televisión, en lo que uno ve en las redes sociales es muy emocionante. Venezuela volcada a las calles en todos los lugares del territorio con una gran ilusión de esta próxima elección. A ver, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el día de hoy ha causado muchísimo revuelo con unas declaraciones. Ha admitido estar asustado tras la advertencia de Nicolás Maduro de un baño de sangre si no gana las elecciones. Estas declaraciones las ofreció durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia. Escuchemos. Me asustaron las declaraciones de Maduro de que Venezuela podría enfrentarse a un derramamiento de sangre si pierde. Hablé con Maduro dos veces, hablé con Maduro por teléfono y Maduro sabe que la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral ampliamente respetado. Quien pierda las elecciones debe aceptar el resultado, lo sé, como Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, se te vas y te preparas para participar en otras elecciones. Así es que espero que esto suceda en Venezuela. Usted ha señalado en alguna respuesta anterior ese principio democrático del que está hablando el presidente Lula. Es decir, en la democracia se gana y se queda, se pierde y se va. Esa es la alternancia, es la democracia. Sí. Así es. Exactamente. Es que creo que lo más importante en una democracia no es el hecho solamente de acudir los votantes a las urnas. Es tener la garantía de que esa decisión mayoritaria se respeta. Se respeta por quienes están en el poder. A mí me da pena poner tanto ejemplo a Colombia, pero pues había mucha gente que decía hace dos años que era muy difícil para gobiernos de centro derecha entregar el poder a alguien que viniera representando a la izquierda. Pero es que esa es la democracia. A eso estamos obligados los demócratas, a reconocer el resultado de una elección, a entregar el poder y entregar, hacer una transición pacífica, respetuosa. Además, una transición abierta donde de verdad quienes vayan a recibir el poder tengan todo el conocimiento sobre el estado de la nación, sobre el estado de las finanzas, sobre los grandes desafíos que tiene el país. De tal manera que el presidente Lula esta mañana señaló o en su declaración señaló algo que todos compartimos y que a todos realmente nos llama la atención. No se puede llegar a una elección amenazando con baños de sangre. Eso no es democrático. Uno no puede amedrentar a la ciudadanía. Creo que ya los venezolanos han tenido 24 años de ejercicio de un modelo de gobierno que los venezolanos son los únicos que se harán evaluar con lo bueno, lo malo, lo feo, lo que hubiera sido mejor, lo que ha sido positivo. Todo eso lo pueden evaluar los venezolanos más que nadie y no hace falta hacer amenaza. Yo creo que el pueblo venezolano, como todos los pueblos de América Latina, hemos sufrido mucho después de esta pandemia el retroceso económico, el aumento de la pobreza. Y entonces por esa razón creo que ninguno debe generar amenazas, sino al contrario, darle mucha seguridad al pueblo de que su votación será respetada y que ese gobierno que ingrese a ejercer realmente el poder va a contar con todo el apoyo de todo el pueblo venezolano. Porque, por ejemplo, eso es algo muy interesante de esta iniciativa democrática de España y de las Américas. Es respetar la decisión de los ciudadanos, pero también es velar porque las instituciones tengan realmente toda la solidez, porque las instituciones van más allá de quienes están al frente del poder, porque quienes están al frente del poder lo hacen de manera transitoria, 4, 8, 12, en el caso de Venezuela ya 24 años, pero las instituciones tienen que ser realmente la mejor garantía para el pueblo venezolano de que va a haber una transición pacífica y de que realmente va a haber un futuro para los venezolanos de desarrollo, de progreso y de paz, de mucha paz, que es lo que más anhela y merece toda América Latina. Y ya que entramos, doctora Ramírez, en ese plano internacional, hablemos de Estados Unidos, el giro que ha dado en las últimas horas la política. Kamala Harris se estaría consolidando como candidata del Partido Demócrata, que el presidente Trump va a tener que enfrentarse a otro candidato y él mismo ha sido un giro ya como representante o como candidato republicano. ¿Claridad de lo importante que es consolidar la democracia en Venezuela, en los Estados Unidos? ¿Ambos candidatos dan la importancia que realmente tiene? Yo creo que este es un momento de un gran desafío para la democracia en todos los lugares del mundo. Y precisamente hoy vemos nosotros a Estados Unidos enfrentando un desafío similar al que hemos enfrentado muchos de nuestros países. Antes se decía que eso solamente sucede en las economías emergentes, en las repúblicas bananeras. Se decía con algo de displicencia, pero hoy vemos que no, la polarización está a la orden del día, es el común denominador y por eso necesitamos que también en Estados Unidos prime por encima de todo el compromiso con la nación, con el futuro. Y eso significa que siempre hay que abogar por la unión de los estadounidenses, abogar por la unión de los pueblos, para que realmente esa disputa política entre candidaturas no signifique una división del país, no signifique una polarización que genere odios entre unas corrientes y otras. Ya lo vimos hace 15 días, qué terrible esa experiencia, un mitin del Partido Republicano en donde hay personas que representan esa ideología política y sin embargo vemos cómo un joven, tan joven, desarrolla obviamente toda una estrategia para generar un magnicidio en Estados Unidos. Lo que nos está mostrando esto entonces es que los odios que se generan a veces entre militantes, por lo que dicen los líderes políticos, son odios que tienen consecuencias. Este es un momento en donde Estados Unidos necesita que ambas campañas aboguen por la unión de los estadounidenses porque es que el enemigo de Estados Unidos no está en Estados Unidos. El enemigo de Estados Unidos está fuera de Estados Unidos. Necesitamos que Estados Unidos esté como una democracia sólida con instituciones fuertes, liderando como siempre lo ha hecho, la defensa de las libertades, la defensa de los valores democráticos, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del progreso económico y de la economía de mercado, incluyendo cada vez más a todos los ciudadanos en las oportunidades. Claro, claro. Ahora, bueno, digamos, habrá que ver qué es lo que viene, ¿no? Y qué pasa con la democracia en Venezuela, que definitivamente está en la agenda de la región. Marta Lucía Ramírez, gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Gracias, Cidania. Muchos éxitos y ojalá esta semana, que va a ser una semana tan intensa en todo lo que tiene que ver con la política venezolana, con la política de Estados Unidos, de verdad comprometa mucho más a todos los demócratas del mundo a seguir acompañando esta elección en Venezuela. Creo que esta iniciativa que han tenido un grupo tan amplio de expresidentes de IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, de verdad nos muestra que, más allá de las diferencias políticas, filosóficas, ideológicas de partidos, está ese compromiso común con un futuro de progreso, libertades para América Latina, para las Américas, porque sabemos que el riesgo que también hay en Estados Unidos es que la polarización termine debilitando el liderazgo internacional de Estados Unidos cuando lo que necesitamos es un liderazgo fuerte que acompañe estas democracias de todas las Américas, pero que también muestre internacionalmente que esos valores de Occidente, el respeto a las democracias, a las instituciones, al Estado de Derecho, el desarrollo económico, la economía de mercado, el desarrollo empresarial, el empoderamiento, la inclusión de las mujeres, es lo que nos va a poder garantizar esas libertades y ese futuro de bienestar y de progreso para el largo plazo a todos estos países que hacemos parte de este hemisferio. Y, Dania, muchas gracias y estaremos acá siguiendo todo este desarrollo de los próximos días. Así es, así es. Todos estaremos atentos a lo que allí pase. Marta Lucía Ramírez fue vicepresidenta en Colombia y fue canciller de la República de Colombia.